Nos vamos a la Araucanía. Hace años que las obras de construcción de la aposta de Temu Lemu en la comuna de Traiguén están paralizadas, pero ahora la construcción se reanudó y se espera que esté terminada antes de fin de año para entregar atención de salud a más de 1.200 personas. Universidad Autónoma Televisión con la nota. Tras un importante proceso de planificación y gestión, se firmó el documento de traspaso de terreno que permitirá finalizar las obras de la nueva aposta intercultural de Temu Lemu en la comuna de Traiguén. La inversión del Servicio de Salud Araucanía Norte está valorada en más de 720 millones de pesos y beneficiará a más de 1.260 habitantes del sector, que fortalecerá la atención y la capacidad médica para quienes acuden a la aposta. Esta es una obra que hubo mucha participación de las personas que viven por acá, tiene un alto factor intercultural, se ve en el diseño, siempre estamos acercando la salud a las personas, a las personas que más lo necesitan. Con la entrega del terreno comienza el proceso de construcción del Centro de Atención de Salud, cuyo plazo quedó fijado en 299 días. Se espera que estén finalizando los trabajos en el mes de diciembre. Realizo la entrega de terreno, desde mañana empezamos ya los trabajos iniciales con respecto a lo que es la obra, dividida específicamente entre etapas, lo tenemos contemplado una que es obra gruesa, proceso de terminación y las instalaciones del proyecto. La empresa Cargo buscará generar beneficios en materia de empleabilidad para la comunidad. Para la construcción se considerará la contratación de mano de obra de la misma zona.